bien amigos pues aquí vamos en la diversión y venimos a conocer que vienen muchos carlos bonito está divertido yo por mí pueden prenderle una luz atrás para que vaya contenta también también van bien de aire o quieren frío ya no también mira otro baboso y de ida 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 pinche pendejo de 64 miren la pinche placa de ese idiota al final este salió más baboso amigos en la curva el idiota por eso es lo que les digo 64 al final ojalá y vea el vídeo el pendejo cada idiota para manejar que no tienen responsabilidad amigos ustedes lo están viendo amigos estamos en américa y les importa un comino la policía la infracción 64 decía el final de ese idiota para que vean cómo son de idiotas para manejar irresponsables por eso la licencia aquí a los jóvenes es más caro todo para los jóvenes porque son súper irresponsables a pronunciar que son bien pendejos amigos ahí va con otro vídeo